Las compañías de entretenimiento coreano tienen reglas y pautas para los aprendices y artistas debutantes, muchas de las cuales a menudo son compartidas por los idols del K-Pop con sus fans o en programas de variedades. JYP Entertainment no es diferente y los idols de JYP a menudo son sinceros cuando se trata de las reglas que se espera que sigan. Incluso el fundador de la compañía, JYPAR, ha sido abierto sobre las prohibiciones impuestas a los artistas de su compañía, incluso cuando compartió que los empleados de JYP tienen prohibido ingresar a bares donde solo mujeres sean meseras, afirmando que esto sería motivo de despido. Otros idols de JYP han mencionado pautas para hacer dieta o restricciones en las canciones interpretadas durante sus evaluaciones mensuales como aprendices y más. Por supuesto también está la conocida prohibición de citas que JYPAR admitió que estuvo inicialmente vigente durante los primeros cinco años de las carreras de los artistas de JYP, pero que posteriormente se redujo a tres años después de que, entre comillas, nadie cumpliera con la regla. Ahora Lily y Hewon de NMIX aparecieron en el programa PixShow. Durante el episodio, los presentadores preguntaron a las miembros de NMIX sobre la infame prohibición de citas de JYP. En concreto, se les preguntó si era verdad si JYP Entertainment no les permitía tener citas durante siete años, a lo que Lily respondió, no lo creo. Cuando los presentadores intentaron presionar sobre el tema, Hewon cerró la conversación de manera hilarante, diciendo que eso era un tema delicado que los fans no debían escuchar. Entonces para muchos fans e internautas, aún queda la duda de si JYP Entertainment todavía tiene una prohibición de citas. Si es así, según la respuesta de Lily, parece que al menos no dura siete años.